Estamos en cancha 4 de Parque Roca Viendo Segundo set de este partido de Australia Sexta entre Gustavo Jami Que sacaba un iguales Set abajo contra Eauvet Recibe de este lado Ari Muchísimas dobles faltas esta tarde Acá tenemos otra 0-15 Fue largo ese saque Que buen punto le gustaba después 15 vales 30-15 Le pifio 30 iguales Que buena respuesta de Ari Oportunidad de quiebre No es momento para dobles faltas El saque Tratando de asegurarlo Está bien Con un partido con tantas dobles faltas No es para menos Al tuntún sale esa bolea de Ari Qué grande No, qué lástima Había sido lindo el punto armado Termina quebrando Ariel 2-1 se va a sentar arriba Informó de cancha 4 de Parque Roca Para el circuito de Tenis Felipe Ruiz Felipe Ruiz Gracias.